ASUS y sus modelos de BOA ROG STREET se han posicionado muy en alto en el mercado actualmente de 2024 y no es de más esperarse ya que son excelentes para los gamers, pero sobre todo este modelo la Z790E es un modelo muy premio gama alta de muy buena calidad de ASUS y por eso vamos a hacer un extenso review aquí en el canal para ver sus cualidades, conexiones y demás y ver por qué es mucho mejor que otras BOAs del mercado. Todo eso y más aquí en TSK. Antes de comenzar les recordamos que si ustedes tienen algún unboxing, algún review, incluso quieren comparativas o incluso quieren que traigamos más videos como estos revisando piezas internas de una PC, háganos saber aquí abajo en los comentarios y danos el modelo exacto que quieres que traigamos. También les recordamos nuestras redes sociales Instagram y TikTok para que nos sigan este más presente del mundo gamer y las noticias. También les recordamos que en TikTok siempre colocaremos los resúmenes de nuestros reviews, link como siempre aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin esta BOA he visto BOA mucho más potentes, más grandes y lógicamente mucho más caras en el mercado. Sí, pero esta es una BOA calibre premium de gama alta que está al alcance de un bolsillo promedio y que nos da todas las capacidades que necesita un gamer en su PC sin ninguna falta, con muchísimas conexiones y muchísimas versatilidades para poderla manejar. Así que por eso vamos a hacer un review completo y vamos a ver en detalle cada una de sus piezas. Pero primero, como siempre en el canal, un pequeño unboxing rápido. Y bien, como siempre es costumbre en el canal, vamos a ver detallantes de la parte externa de la caja, como siempre. Y podemos encontrar primero que todo en todo el frente la imagen completa a la BOA que se ve bastante imponente con unos muy buenos sistemas de refrigeración y una salida aquí bastante protuberante, que quiere decir que tiene muy buena cantidad de conexiones. Vamos muy bien por ahí. En la parte de abajo nos muestra las características como que es para procesadores Intel que tiene con DDR5, viene también con puertos PSI Express 5.0, viene con Wi-Fi 6E y pues aparte se puede sincronizar con los RGB. Entonces por ese lado bien, estamos bien. Por el lado de atrás también encontramos una imagen más completa a la BOA, un poco más pequeña. Y también nos van diciendo que tenemos accesorios como antenas externas para nuestro Wi-Fi y las diferentes conexiones. Incluso aquí abajo vamos a dar una pequeña foto. La parte de conexiones premium, la cual es un buen gamer, sabe que nunca es suficiente un puerto. Así que pues esta parte sí nos parece genial porque tenemos muy buena versatilidad para poder conectar muchas cosas. Así que pues en la parte de abajo, lógicamente, nos muestran todas las conexiones que tiene la BOA y demás. Así que pues ya viendo esto, vamos ahora sí a entrar en materia y vamos a abrir la caja para aparte de la BOA ver qué de pronto accesorios podemos tener en la caja. Y bien, ya abriendo la caja podemos encontrar primero que todo del lado izquierdo una pequeña cajita donde podemos encontrar, a ver qué tenemos por acá. Primero pues tratarla de abrir. Bien, abriendo la caja que no estaba nada fácil de abrir, vamos a encontrar primero que todo nuestra antena Wi-Fi externa, la cual si sacamos de aquí de la bolsa en algún momento, podemos encontrar una antena bastante digámoslo como premium, bastante bonita, un diseño y un acabado bien bonito, bien detallado. Obviamente con nuestro cable que en mi concepto personal es un poco delicado, así que tengan cuidado si ustedes van a colocar esta antena, pues que sea en una parte como más fácil y más visible, que no sea tan incómoda y que puedan de pronto jalar el cable, porque me parece que es un poco sensible. Por aquí tenemos nuestra BOA, vamos a sacar estas partes, vamos a colocarla aquí solamente como para ver qué accesorios tenemos. Mientras tanto, aquí tenemos un pequeño llavero, se les agradece, un pequeño regalo de llavero, está muy bien. En tela, sencillito, podemos encontrar también nuestra carta de bienvenida, podemos encontrar unos stickers bastante llamativos que si ustedes desean, pues también los pueden pegar en su setup y pues simplemente manuales, garantías y demás nada más. Un buen manual bien extenso, obviamente en varios de los idiomas para que ustedes puedan trabajar muy bien la BOA, pero para eso pues están viendo este vídeo para poderlo utilizar. En la parte de aquí abajo también tenemos ya todo lo que son los accesorios, pequeños enfriamientos, cables SATA, tornillos, incluso tenemos los pequeños amarres plásticos. Estos amarres pues también se les agradece porque pues podemos acomodar muy bien los cables para que no se vea nada, algo que realmente a mí me encanta. Cuando armo una PC que no se vea ningún cable, se vea lo más limpio posible, entonces se les agradece. Igual pues nosotros siempre compramos extras porque nunca alcanzan. Aquí están todas las pequeñas enfriamientos para nuestros discos, incluso tenemos por aquí, es que son muchas bolsas, incluso tenemos aquí para los enfriamientos para colocarlos encima de nuestros discos M2 y poder pues ni sin necesidad de comprarlos con placa refrigerante, sino comprar lo normal que es un poco más económico y aquí lo podemos refrigerar. Entonces muy bien por ese lado, no tenemos nada más. Vamos a volver a meter todo esto por aquí, vamos a meter esto por acá porque nos vamos a concentrar por ahora en la BOARD. Bien, la BOARD como tal, ya les puedo decir, está muy pesada, realmente está bastante pesada, van a necesitar por lo menos un case o un cajón bien grande y resistente porque la verdad sí pesa mucho, se siente. Y bien para empezar a hablar de las características completas y todos los detalles de esta BOARD, vamos a empezar hablando por sus dimensiones. Estamos hablando de una BOARD de 24.4 centímetros por 30.5 centímetros. Eso lo hace una BOARD modelo ATX. Ahora, yéndonos al centro de la BOARD, vamos a hablar del Socker. El Socker es un Socker LG A1700. Esto es exclusivamente para procesadores Intel. Estamos hablando de que soporta generaciones 12, 13 y hasta 14. A su lado también, como pueden observar, tenemos cuatro randos de Steam de memoria RAM que soportan un máximo de 128 GB, con tecnología DDR5 a una velocidad de 7200, lógicamente es tecnología EC y también tiene XMP exclusivo de Intel. Además que la BOARD soporta dual channel. Ahora pasemos a la parte de almacenamiento de esta BOARD y esto fue lo que más nos sorprendió, porque no tiene uno ni dos, sino tiene cinco puertos M.2 para conectar tus discos. Uno que es un PSI Express 5.0 a 4X que está conectado directamente a la CPU y otros cuatro puertos PSI 4.0 a 4X que están conectados directamente a la chipset. Esto soporta hasta discos de 2280. Y junto a los puertos M2 de discos duros podemos encontrar tres puertos también PSI Express de cuerpo completo, uno directamente conectado a la CPU de 5.0 x 16X y dos puertos más adicionales 4.0 de 16X. Y como era esperarse de ASUS y sus placas de gama alta, lógicamente tenemos nuestro PSI Express 5.0 reforzado con borde metálico para que soporte mejor nuestra tarjeta de vídeo, ya que hoy en día es indispensable porque cada vez las tarjetas de vídeo son más grandes y más pesadas. Además que vale resaltar que esto es exclusivamente de ASUS, es el Cure List, es este pequeño botón el cual tú puedes oprimir para poder bloquear o desbloquear la tarjeta de vídeo. Esto es único y eso es un toque plus que tiene este tipo de boards exclusivas de ASUS. Y bien, ahora hablando de la conectividad de la parte izquierda, vamos a empezar primero porque todo por los dos conectores principales, el RGB y el ARGB. También tenemos un conector fan para ventiladores, otro conector fan para ventiladores de CPU, además de otro adicional conector fan para nuestros disipadores y además de tenemos dos conectores de 8 pines para nuestra alimentación de la CPU. Mientras que por el lado derecho vamos a comenzar primero que todo con la conectividad del dolor de cabeza de todos, el panel frontal, además de una conexión para disipador, otra conexión para disipador, una conexión para sensor de temperatura, dos conexiones USB 2.0, otro conector para fan o ventilador, dos conectores ARGB, además del panel board y también nuestro panel frontal de audio. Y para terminar de hablar de los conectores internos de esta board, vamos a la parte lateral donde encontramos de primero nuestro display o pequeña pantalla de código de errores, los cuales nos podemos dar cuenta y podemos revisar en el manual interno de la board. Seguido tenemos nuestro conector de 24 pines para fuentes de energía ATX y también tenemos un conector USB 3.2 generación 2.2 para manejo de 20 GHz de velocidad, también tenemos USB 3.2 generación 1, 4 puertos SATA 3 para nuestros discos de almacenamiento y otro puerto adicional USB 3.2 generación 1. Así que en conclusión por falta de conectividad interna de esta board no nos podemos quejar en lo absoluto. Por parte de audio de esta board realmente no tenemos por qué preocuparnos ya que estamos acostumbrados a que la Rockstein que es gama alta nos da un muy buen sonido a través de su chip Supreme FX, que incluso es bastante pero bastante personalizable en el software a través de Windows. Y bien, llegamos a lo que muchos de ustedes estaban esperando y estamos hablando del panel de conectividad externa de la parte de atrás y estamos hablando de un panel bastante grande y bastante amplio. Así que comencemos primero por todo por el DisplayPort para nuestros monitores, también nuestro HDMI, cuatro puertos USB 3.2 de primera generación y nada más y nada menos que siete puertos USB 3.2 de segunda generación. Además también tenemos dos pequeños botones, uno para cerrarse a nuestra BIOS y otro para hacer el flashback, que eso que quiere decir que es con el que podemos actualizar nuestra BIOS. También contamos con un USB 3.2 de generación 2.2 tipo C, o sea que podemos transferir hasta 20 GHz y también contamos con un puerto LAN 2.5 y lógicamente nuestra salida para antenas de Wi-Fi 6, además de 5 puertos jack 3.5 milímetros y una salida de audio óptica. Esto de verdad es increíble de conectividad externa en una BOARD. Está 10 de 10. Y por último lógicamente vale resaltar que la BOARD tiene su propia iluminación RGB, ya que tiene una sincronización con su pequeño logo en la parte superior de ASUS, el cual lógicamente se puede sincronizar fácilmente con el Aura Simtel software interno dentro de Windows. Y bien para concluir que les podemos decir de esta BOARD o tarjeta madre y es que la verdad está bastante completa. Está totalmente muy bien diseñada para un mundo gamer, para diseño gráficos, para AutoCAD, para todo realmente. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos los 5 puertos M.2, tenemos 4 puertos SATA más. ¿Lo recuerdan? Antes tenemos 9 puertos para conectar almacenamientos masivos. Además de que tenemos puertos USB de sobra. 12 puertos en la parte trasera y si contamos los puertos de la BOARD, la cual vamos conectada en la parte frontal, ya sería prácticamente un tipo de conexión ilimitada a diferentes velocidades. Así que realmente es una BOARD que vale mucho la pena por su precio. Y es que es donde vamos. El precio es de 400 dólares en el mercado actualmente en los Estados Unidos. Y en sus países lógicamente varían los precios según Amazon y Mercado Libre, pero como siempre le dejamos aquí abajo en la descripción los links de compra para que ustedes vean cuál es la mejor opción. También les recomiendo 100% que ustedes puedan utilizar esta BOARD en sus peces sin necesidad de tener que actualizar más adelante. Pueden estar tranquilos de que por lo menos en un buen par de años no van a necesitar cambiar la BOARD. Así hemos llegado al final de este vídeo. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like. Y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbete a este botito rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review como estos. Nos vemos la próxima semana en un próximo vídeo. ¡Gracias!